Mi nombre es Clara María García Cruz y llevo 18 años trabajando en el SENA. Yo llego al SENA por una invitación que me hace un ingeniero que estaba trabajando aquí en la regional Quindío y me invita a realizar un curso virtual para ser instructora virtual. Lo realicé y después de realizar ese curso empezaron convocatorias para instructores en formación virtual y me presenté e inicié a trabajar en el SENA en la parte de formación virtual. En este momento me desempeño como coordinadora académica en el Centro para el Desarrollo Tecnológico de la Construcción y la Industria. Y en estos 18 años fui nueve años en la parte de instructora virtual. Trabajé esos 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 casi ocho años y luego pasé a formación presencial y hace un mes desde el primero de febrero estoy como coordinadora académica. Soy ingeniera civil, especialista en gerencia de proyectos. Tengo una tecnología, una especialización tecnológica en pedagogía y en supervisión de obras civiles. Para mí el día en que me gané el concurso porque hace dos años a partir de la convocatoria 436 pude ganar mi postulación y obtener un cargo de planta en el SENA. El día de mi posesión fue un día con muy muy de mucha satisfacción porque fue un logro cumplido, algo que se tenía esperado desde hacía mucho tiempo. Mi familia está conformada por Héctor González, es mi esposo. Llevo 22 años de matrimonio, muy feliz. Ha sido mi apoyo, mi soporte. Ha sido esa persona que está en los momentos más difíciles y también en los más felices. Entonces tengo una relación muy estable y muy feliz con él. Tengo tres hijos, uno de sangre y dos de corazón. Lo digo así porque mi papá falleció muy joven y tenía dos niños muy pequeños, hermanos medios míos, y al fallecer mi esposo y yo los adoptamos. Entonces tenemos tres hijos. El mayor estudia Administración de Negocios Internacionales. El que le sigue estudia en la Armada Naval. Está estudiando a parecer oficial naval. Este es su último año. Y el menor está estudiando Educación Física, Salud y Deporte. Y tiene 18 años. El SENA ha sido una parte muy importante por tantos años en que he pertenecido a esta institución, pero ha sido una plataforma de oportunidades que me han permitido crecer en la parte personal y en la parte profesional. Es una entidad que respeto, que admiro, que quiero mucho porque me ha permitido desarrollar y fortalecer mis competencias para poder entregar un resultado o un servicio de calidad, tanto a mis aprendices como a los servicios o a los empresarios que nosotros atendemos. Es una empresa muy humana que se preocupa por nuestro bienestar y eso se refleja en la calidad del servicio que damos. Porque el pilar de la renovación soy yo. Gracias.